Encontré un lugar que guarda la huella que el santo dejó de su pie y su mano Misterios del monte guardan el secreto que el tiempo y la fe hicieron leyenda Santo vivo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás La memoria viva es santo pipo roja sangre el suelo, trabajo y amor hierbales y montes, clave de esperanza rumor cristalino, los sueños de paz Santo vivo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás Encontré un lugar y es mi corazón Encontré un lugar que guarda la huella que el santo dejó de su pie y su mano Misterios del monte guardan el secreto que el tiempo y la fe hicieron leyenda Santo vivo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás La memoria viva es santo pipo roja sangre el suelo, trabajo y amor hierbales y montes, clave de esperanza rumor cristalino, los sueños de paz Santo vivo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás Encontré un lugar y es mi corazón Encontré un lugar que guarda la huella que el santo dejó de su pie y su mano Misterios del monte guardan el secreto que el tiempo y la fe hicieron leyenda Santo vivo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás La memoria viva es santo pipo roja sangre el suelo, roja sangre el suelo, trabajo y amor hierbales y montes, clave de esperanza rumor cristalino, los sueños de paz Santo vivo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás Encontré un lugar y es mi corazón Encontré un lugar que guarda la huella que el santo dejó de su pie y su mano Misterios del monte guardan el secreto que el tiempo y la fe hicieron leyenda Santo vivo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás La memoria viva es santo pipo roja sangre el suelo, trabajo y amor hierbales y montes, lames de esperanza rumor cristalino, los sueños de paz Santo pipo, te canto así, en ti aprendí lo que es amor siempre serás mi dulce hogar, en mi por siempre vivirás Encontré un lugar y es mi corazón Encontré un lugar que guarda la huella que el santo dejó de su pie y su mano Encontré un lugar y es mi corazón Radio Mayor Johana Ma.